Una veintena de mujeres artistas se unieron para plasmar en una de las paredes del río Sabinal un mural que lanza un mensaje de un basta la violencia. Lo titularon, vamos a estar bien, juntas florecemos. Con un tema justamente de la seguridad de las mujeres, con un tema que me parece que el derecho a vivir una vida libre de violencia sigue siendo el derecho más vulnerable que lamentablemente vivimos. Viven muchas niñas, adolescentes y mujeres, entonces tener una frase en la ciudad que te diga vamos a estar bien, juntas florecemos y que además era un doble juego. También nos tocaba, bueno estamos en el proyecto de la Carta de la Tierra, no nada más vamos a estar bien, juntas florecemos en un tema de mujeres, sino en el mural también incluimos aves y animales de la zona. Este mural puede apreciarse sobre el Sabinal entre la segunda y tercera poniente y forma parte de un trabajo integral de la recuperación del Sabinal, con labores de limpieza y tratamiento de aguas, pero también de iluminación de los márgenes y rondines policíacos. Entre flores de Sospó, la artista visual Pío creó una persona que pide que en Tuxtla ya no haya ni una menos, su primera experiencia realizando mural. Con todo el tema que últimamente sucede en la sociedad, creo que es muy importante visibilizarlo y no solamente visibilizarlo para trabajarlo, sino visibilizarlo a partir del arte, entonces esto es un pequeño homenaje también para todas las compañeras que ya no están. Durante una semana las artistas se apropiaron de esta parte del Sabinal para intervenirlo, se bajaron, montaron andamios, realizaron sus mezclas y pintaron hasta concluir esta obra como colectiva. Creo que es una de las cosas más maravillosas que me puede dar a mí, porque me nutre mucho, me abre otras perspectivas y sobre todo también unificar este lado femenino o este lado de las mujeres, hacer como un lazo de red y trabajar en colectividad, que creo que es una de las cosas que necesitamos, sobre todo para poder apoyarnos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.